A veces todo comienza con el final. Eso era lo que María Rosa Cabán Valle de las Torres no sabía cuando se graduó de la universidad. Que fue un gran esfuerzo, pues en su familia con los ojos no pueden casi contar. Pero María siempre supo dónde quería estar. Desde pequeña, María soñaba con todo lo que haría en su primer trabajo. Porque nosotros no vemos bien con los ojos, pero sí con las manos, le decía siempre su papá. María estaba muy cerca de realizar lo que siempre había soñado. María pensaba que algo no estaba entendiendo. ¿Cómo puede ser que por ser mujer no pueda cumplir su sueño? María, lo has logrado. No te preocupes, María. Ya lo vas a lograr. Es imposible que nada puedas encontrar. María poco a poco se va quedando sin nada. No te preocupes, María. No te preocupes, María. Vas a poder comprarle los espejuelos nuevos a tu papá. Ay, María. Ay, María. Ahora sí que esto no da pa' más. Aunque a veces, María, todo termina con algo para comenzar. No te preocupes, María. mental el lugar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!